Excesos y contrapesos por Anaí Morín El gobierno de la cuarta transformación de la mano de Andrés Manuel López Obrador ha tenido como objetivo principal eliminar la corrupción dentro de las instituciones estatales y para ello se ha desmantelado la práctica poco ética de los fideicomisos. Mientras la mayoría de las instituciones han acatado la medida, algunas otras se han amparado para no ejercerla, y se han amparado no solo por no renunciar al dinero que contienen, sino porque debido a la poca transparencia de los fideicomisos, en gran medida fungieron como cajas chicas o la principal forma de lavado de dinero, verdaderas cloacas de corrupción. Es conocida la postura del Poder Judicial de la Federación acerca de los fideicomisos que están creados bajo su nombre y que por alguna razón, para defenderse, argumentan que pertenecen a los trabajadores. Se ha demostrado en otros espacios que las cifras no cuadran en este argumento. Más aún, los medios de desinformación refuerzan la narrativa de 2020 cuando el debate de los fideicomisos estaba sobre la mesa, de que la existencia de los fideicomisos no afectaba el buen funcionamiento de las instituciones. La oposición derechista ha resaltado que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene derecho a financiarse mediante ellos porque ella misma es un contrapeso del Poder Ejecutivo y que incluso hay una necesidad de contrapeso porque el gobierno de AMLO ha sido sometido a una dinámica corruptora como toda institución gubernamental. Sin embargo, asumen la existencia de fideicomisos que no están tocados por la mancha de la corrupción porque, según ellos, no se puede generalizar. En 2020, cuando la desaparición de los fideicomisos causó un enorme revuelo, se afirmaba también que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador estaba desesperado porque las arcas públicas ya no tenían recursos para sus megaproyectos y que la desaparición de los fideicomisos era la disposición de extraer dinero de donde fuera y aseguraron que también eso había hecho cuando gobernó la Ciudad de México. Hoy en día, aseguran que los recursos del Fonden desaparecieron o que no alcanzan para cubrir la emergencia en Guerrero y la urgencia del gobierno es para cubrir lo que debió haber tenido el Fonden y, según ellos, ya no existe. La prensa opositora siempre se aleja más de la realidad. Las marchas de los trabajadores del Poder Judicial también decidieron ignorar la existencia de las cúpulas del Poder Judicial y defender los excesos de los gastos que han tenido a lo largo de sus gestiones. La diferencia de gastos que han tenido los altos funcionarios públicos como el rector de la UNAM, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o incluso quienes han dirigido algunas secretarías públicas, contrasta con los pocos ingresos de los trabajadores, la precarización laboral y la falta de cuidado de las infraestructuras de sus edificios. Es bien sabido que el poder emana del pueblo y es el pueblo el que financia y sostiene las instituciones públicas del país. Poco se puede defender un mecanismo que, lejos de financiar a los trabajadores, ha servido para sostener los excesos de las cúpulas. Y más aún, si los fideicomisos que no se pueden transparentar funcionaran efectivamente para financiar las actividades de las instituciones, entonces se perdería el objetivo de la institución porque también debería contar con un departamento espacializado en el manejo de los recursos de estos fideicomisos, desviando sus funciones por el afán de allegarse recursos. Si las instituciones pudieran ser financiadas por el fideicomiso, entonces ya no dependerían del recurso federal, responderían a otros intereses y no al pueblo. También se tendría que defender el carácter lucrativo del Estado y, por tanto, se avanzaría mucho más a la privatización de la vida pública del país. Se exige transparencia, pero a través de los fideicomisos solo se embargan los intereses del pueblo. La Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene una batalla, no contra el gobierno como contrapeso de Andrés Manuel López Obrador, sino contra los intereses del pueblo. Apelando a su posición en la división de poderes, piensa que ser un contrapeso es ponerle el pie a una lucha contra los poderes económicos. Una de las luchas de Benito Juárez fue que la justicia llegara al pueblo, pero hoy vemos un poder judicial que vende sus principios y es capaz de violar los derechos del pueblo con tal de defender sus privilegios. Mientras no se reforme el poder judicial, la justicia solo la tendrá quien pueda pagarla.